Si habrá recolección normal de basura en estos días santos, informa la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. A continuación, el detalle de toda la información. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales en Querétaro informó que si habrá recolección normal de basura en estos días santos. El IMSS de Querétaro exhorta a la población a tomar precauciones ante el consumo y preparación de pescados y mariscos en esta temporada, a fin de prevenir enfermedades como gastroenteritis y salmonellosis. La difícil situación que atraviesan los productores del campo queretano a causa de la sequía, que no se tenía desde hace 30 años, requiere del apoyo del gobierno federal de Morena, que tiene en completo abandono a este sector en la entidad. Esto fue lo que dijo la dirigente del PAN en Querétaro, Leonor Mejía. Balazos en bar, restaurante Los Laboreles, la madrugada de este jueves, luego de una aparente riña al interior de este negocio, ubicado en el acceso 4, en la zona industrial Benito Juárez de la ciudad de Querétaro. Se desconoce si hay lesionados. La Policía Cibernética detuvo y puso a disposición de la Fiscalía General a un individuo por delitos contra la salud, mientras intentaba distribuir diversas sustancias ilícitas, las cuales eran ofrecidas a través de plataformas digitales. En el vecino estado de San Luis Potosí se reportó la tarde de ayer la desaparición de 23 personas originarias de Guanajuato, quienes viajaban con destino a Coahuila. 16 de ellas ya fueron localizadas. Se trataría de víctimas de robo en esa entidad. El día de hoy, con motivo del Jueves Santo, no hubo la mañanera habitual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco habrá el Viernes Santo. Esta cápsula fue presentada por Saru Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Sonalo Frías y te invito a que nos sigas a través de Magazine TV Crow y andresesteves.mx de lunes a viernes.